ok vaya continuamos entonces ahora presentándoles el siguiente platillo salvadoreño si 22 aquí son dos platos de dos platillos en uno acá a alejandra como se llaman estos platillos y así como se preparan así resumen así rapidito estos son los los pastelitos y estas son las enchiladas bueno prácticamente las enchiladas y los pastelitos es la misma la misma masa misma preparación que es masa de maíz que lleva que para darle este color un poquito de bicarbonato y un poquito si ustedes gustan consomé de pollo ya para darle un poco de sazón a la masa y ya de ahí se le echa adentro que que es la papa es lo más común aquí en el salvador que se le echa la papa y con un pollito eso se fríe aparte con su tomate con su cebolla con su chile y con sus condimentos ya después este pues se extiende se tortellan y ya se le echan el poquito de relleno de relleno y se cierre y se hacen así como esto en otros países se conocen como empanadas también por ejemplo en en chile en argentina costa rica empanadas nosotros le llamamos pastelitos como se sirve esto así típicamente aquí en el salvador como lo pueden servir ustedes gustan con de huerto o con de almendra la hoja de almendra en esta pequeña no vamos a poner cuáles pastelitos no pero de los que usted le llamen la atención cualquiera no no importa todos iguales vamos a poner así con su efectivo cortito que está bien bueno por cierto no tenemos hoy no creo que la alejandra no le haya echado picante a un curtido al pollito si no pica no es bueno mucha salsa mucha salsa me encanta pero mucha ya así no la compro lo siento no 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 te voy a ayudar yo solo para la presentación yo no lo compro solo para la presentación es que mire fíjate que como para gustos los colores va pero a mí algo que me gusta es cuando íbamos partirlo a la mitad y que el curtido así como está que es meterlo adentro del pastel que así morderlo el mío solo con curtido por favor no es que también que servirle al otro también ahí también está bien así está bien así está bien vaya esto es para mí yo así lo compro no 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 ya si lo compro más más si no tiene chiles a salsa no me gusta así lo compro una partido pastelitos con curtido y para comerlo me lo como así mire con el curtido encima y lo muerdo así y lo hubiera hecho poniado en la salsa yo sé a mí me encanta lo picante pero ya el tiempo ni modo está riquísimo y el siguiente platillo como se llama la enchilada 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 ya tenemos esta por aquí y como dijo la misma masa nada más que está en llevar de llevar relleno lleva frijolitos cortido abocate pepino tomate huevo y rábano que es ahora ya no se le puede echar es opcional el queso es al gusto ajá el que guste y el que no faltan unos jalapeñitos ahí aquí también chucha uuuh si uuuh 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 y araما me gusta militar porque porque que me la uuuh y n y e y el platillo típico por favor señorita explíquenos cómo se llaman de que está hecho y esto aparte de esto uno puede voy a junto verdad es que le gustó que está rico y no se siente así como tostadito porque están fríos pero que yo lo probé cuando estaba recién hecho y que es tostadito hola solo con maíz se pone a tostar el maíz que no quede ni muy crudo ni muy quemado y después se muele se pone al fuego con agua un poquito de jengibre y pimienta gorda jengibre jengibre natural natural y esto ya aquí es y aquí son los huevos de yuca obviamente yuca se muele sin agua solo así para que quede como la masita y de allí se hace como tortillita y ya y este es atado de dulce con un poquito de agua ok entonces atado de dulce con o sea esto se llama miel de atado se llama y esto es los nuevados que son de pura yuca igual tienen que quedar tostaditos de preferencia pero si se comen calientito esto esto se pone tostadito bien crujiente y esto se come de qué manera como se come pues mire la mayoría le hecha así alrededor la miel o aquí también o lo sumerge ok va entonces si yo me lo quiero comer con miel por ejemplo el vengo y le pongo la miel así encima digamos que me haga ponerse lo este verdad ok entonces y luego se come así como que fuera un pan que más o menos ok esto es una forma solo con la miel y está ok ahora todos y cuando lo metió que es rico mona todo abriendo la boca con el miedo ok la otra manera de comerlo es es así sin haberlo mojado de miel lo meto en la miel y lo meto en la miel y lo puedo así como como que fuera un pan que también lo puede meter a la cama y todo que no le gusta otra vez mojarlo con miel mojarlo con chilate mojarlo con chinoate y ella sí está bueno muy bien no 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 estén empinados en finado el talento vaya no al final me quedo bien y este es el chilate Esa es bien indígena. Esta bebida es... Fondo, todo fondo. Pero mire ve, se prueba así, mire ve, o sea, se moja esto, se lo come y descaja. ¿Quieres contar? Así es más que sí. Dele, dele, dele. Lo que dice el guordomelo es cierto, esto es de las bebidas más prehispánicas que tenemos. Más típicas. De los indígenas y todo. Se lo tomaban así, ve. Oh, Dios del maíz, te agradezco por tus productos finales. Están mal tragos. Pero un buen trago le daban ellos. No, no te respira. No, no. No le ha bajado nada. Yo como pensamos en esta noche, me recuerdo. No, no, yo le dije pruebe cama, le llevo. Ah, sí, también le vieron un poquito. Así se lo debieron. No, no se puedo. Hoy sí casi se lo tuvo. Otra manera, otra manera como le gusta el chilate es ponerle la miel adentro. Porque para las personas que nunca han probado el chilate, esto es simple. No lleva nada de azúcar. Cero, cero. Entonces, se acompaña normalmente con la miel de atado y con los nuevos. O con conserva también. Para darle saborcito ya a esta cosa, para que tenga un poquito ya de dulce, se endulza con esto. A miel. Y sabe bien. Sabe mejor todavía. Es que no es malo el sabor. Lo que a mí no me gusta en realidad, así que digamos. Es que es simple. Es aquello que hizo la Johanna, que le dije para que lo hice. El chujo. El chujo. Es riquísimo. El chujo. ¿Qué nota que le gustó? ¿Le gusta? ¿Qué nota que le gustó? ¿No le gustó el chilate? Más chilate, más chilate. No le gustó el chilate, más chilate. No le gustó el chilate. Ah, oye, tiene dulce. ¿Túas? Está bien. Ay, Dios. A ver, que le va a encantar eso, esos nuegaditos. Es que están riquísimos, riquísimos. Yo amo, yo amo esto. Yo también lo amo. ¿Para que sí? No, ¿te gustaron? Los tostaditos le faltan, pero no pidas porque ya están fríos, hija. Dígame que cuando salieron estaba muy bien. Hola, Angie. Ok, dígame, ¿qué es esto? ¿Cómo se prepara? Yo preparé arroz en leche y se prepara con agua, arroz, canela, azúcar y leche. Agua, arroz, canela, azúcar y leche. Ok. Y se deja cociendo. Se deja cociendo. Arroz con leche. También típico. Arroz en leche. O arroz con leche. Es típico en el Zapador. ¿Con leche en arroz? Sí. Son de las cositas que uno... Sí, vean, es porque yo lo hice desde tempranito y entonces... Matándola. Matándola la chucha a tiempo. Acá de un gato a tiempo. No, yo lo vi en la preparación de la bicha ahí. Yo no lo vi, pero si está lo vi, es como que yo lo hubiera visto. Está viendo la chicle, mire. Está viendo la chicle si la está haciendo mejor o qué. Ah. ¿Y a la primera vez? ¿Quién? Lo único que quizás fue culpa de nosotros porque nos lo llevamos ahí a matar a la gallina. Y eso... Cocinó el arroz muy arrebatado. El arroz que cuando hizo un saco echado. No, yo no he echado el arroz porque he echado. No sé quién lo echó el arroz. Porque yo me fui con ustedes. Y no es lo que estoy diciendo, pues ya que se coció muy arrebatado. Ah. Ajá. Cuando vinimos ya estaba hasta seca el agua. Pero de ahí de lo demás, el sabor, lo clásico, clásico es esto. Arroz con leche. Y le faltó un poquito de azúcar por lo mismo porque ya está frío. Y ya pasó mucho tiempo. Entonces... Veo el taricón. Veo la sirena. Su nieta lo preparó. Sí, no probá. Para mí sí falta de azúcar, me sabe. Ah, cierto. Si vos te vas para el hospital, si acaso tiene mucho azúcar. No probamos nada. No me encanta. Acá bueno. No, sí lleva bastante leche. Lo que pasa es que... No, sí, sí.